El asambleísta Fabricio Villamar solicitó esta mañana en la Unidad Judicial de la Familia medidas cautelares para que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de conformar una comisión especializada para la revisión del proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional. Hasta la Unidad Judicial de la Familia en Quito llegó el asambleísta por el movimiento Ahora Fabricio Villamar para solicitar medidas cautelares para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se abstenga este miércoles de conformar una comisión especializada para la revisión del proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional. Esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana evidentemente altera la sociedad jurídica el derecho a una buena administración pública y en ese sentido hemos presentado el día de hoy esta medida cautelada. Según Villamar, si los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dan paso a la creación de esta comisión, serían destituidos de forma inmediata. Sin embargo, incurrirían también en un delito de tipo penal, como lo afirman dos juristas. Se señala que la persona que incumpla órdenes, provisiones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoría competente en marco de sus facultades legales será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. En este caso hay un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional y por tanto podrían ser penalmente procesados. ¿Todos los vocales? Los que voten en favor de estructuras de desacatamiento. Podrían ser destituidos. Inclusive, de acuerdo a sus actuaciones, hasta debiera observarse si esas caen en el campo penal. Claro, porque quien desacata una orden de una autoridad competente está cometiendo el delito de desacato. El pasado 8 de mayo, la Corte Constitucional resolvió que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tendrá la facultad para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias. Santiago Tello, Medios Públicos.